Hay 10 detenidos por la explosión en el cementerio de Recoleta frente al mausoleo de Ramón Falcón. Nos vamos con Sebastián Domenech con la última información. Hola, Seba, buen día. ¿Qué tal, caro Sergio? Buenos días. Bueno, la verdad es que sí, ahora nos acabamos de enterar que son 10 los detenidos. Esta madrugada en esta casa en cuyo frente estamos trabajando nosotros ahora en Pavón 2345 en el barrio porteño de San Cristóbal. Allanamientos que se hicieron por el explosivo que explotó ayer en el cementerio de la Recoleta que dejó a una mujer herida, detenida por supuesto, porque tenía uno de los artefactos, una de estas bombas caseras, a su pareja que también la estaba acompañando, recordemos, eso fue en la tarde de ayer. Pero entonces, esta noche y esta madrugada, la policía federal vino, hizo un allanamiento en este domicilio de Pavón al 2300 en San Cristóbal y detuvo a 10 personas que tienen relación directa o podrían tener relación directa con ese ataque. ¿Por qué? No es que se las llevaron de moradas para identificarlas y nada más. Les secuestraron mechas, pólvora y caños similares a los que encontraron ayer en el cementerio de la Recoleta y entonces tienen que hablar de una organización que por lo menos se dedicaba a esto, a poner artefactos explosivos. Entonces los detuvieron a los 10, ahora están apresados, obviamente, los van a trasladar en su momento a los tribunales, en cualquier momento, seguramente, de esta mañana, son 10 detenidos. Y atención, porque en el mismo domicilio, hace algunos meses nada más, en febrero, en la misma casa, es una casa tomada en realidad, detuvieron a los cómplices del asesino del baterista de Superuba, un crimen que ocurrió en la zona de Quilmes en febrero. Al asesino lo detuvieron en Gualeguaychú y a los cómplices los arrestaron en esta casa, donde esta madrugada detuvieron a 10 personas por la bomba del cementerio de la Recoleta. Lo que hay que averiguar es si son los mismos, ¿viste? Porque acá es medio como normal que te detengas y después, a los pocos meses, recuperas la libertad, ¿no? ¿Serán los mismos tipos que tuvieron allá en febrero? Es verdad, hay que ver eso, ¿eh? Se puede... A ver, se trata de la misma característica de personas, son todos punk, son todos anarquistas, bueno, tienen conexiones entre ellos, evidentemente, pero de mínima, en el mismo lugar. Y de mínima, la detención está muy bien, porque en realidad son más que... Sobran, obviamente, los elementos para entender que podrían, en potencial, tener relación con el ataque de Recoleta, por los elementos que fueron encontrando. No solo por ser el mismo lugar donde vivía uno de los apresados ayer, sino por los elementos. La mecha, las pólvoras y los caños, que son similares a los usados ayer, que fueron cinco en total, para colocar esas bombas ahí en el mausoleo de Ramón Falcón en Recoleta, ¿no? Ahora, Sebastián, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la naturaleza planificada de este tipo de hechos, ¿se cree que estaban justamente planeando algún otro ataque? Bueno, es lo que están investigando. La verdad es que es una de las hipótesis. No se puede asegurar a esta altura de la investigación eso, pero por supuesto que lo tienen que aclarar, por eso el elemento secuestrado, la documentación, y van a ver de aquí para atrás qué es lo que hicieron todos estos meses. El tema del crimen es como un caso muy aparte, no tiene nada que ver con los atentados, por supuesto, pero hay que ver si es la misma gente que en otras ocasiones colocó artefactos, porque varias veces pasó esto en diferentes puntos de la ciudad, artefactos explosivos con pintadas anarquistas. Bueno, podrían tener relación y eso lo van a aclarar seguramente esta mañana en los tribunales. Teniendo las experiencias que estamos teniendo, Sebastián, en estas historias de ataques, cuasi terroristas como sea, llamado, lo que hay que destacar es la rápida acción de la policía, porque ya están, digamos, en este lugar, en la casa donde aparentemente se fabricaba todo, 10 detenidos. El tipo que andaba con un handy, te acordás el otro día también al aeropuerto, Fabián Penín, detenido. Lo que pasó en Lodobonadí, un tipo que tira, sale corriendo, detenido. Es decir, es tan poco, digamos, yo no sé si es por el G20 o qué, pero es como que hay más reacción, exactamente, ¿no? Sí, hay varias cosas. Por un lado, no son organizaciones terroristas internacionales, y uno puede pensar una planificación y todo pensado. Son organizaciones barriales. Casi te diría una manera de vivir de esta gente que vive en una casa tomada, que se dedica a este tipo de cosas, que siempre nosotros los cubrimos, pero por suerte en otros casos no hay heridos y casi pasa desapercibido. La necesidad, por supuesto, de la fuerza de seguridad, de la política en sí, de mostrar estas detenciones que son reales, y acabo de decir, los elementos que les secuestraron, ¿por qué? En la previa del G20 y todo lo que ya venimos viviendo, es necesario mostrar que están detenidos. Entonces, se da toda una serie de cosas en conjunto que hace que nosotros, horas después del ataque, estemos hablando de esto. Y, a ver, seguramente en el transcurso de la mañana nos vamos a enterar de otros allanamientos y otros lugares donde posiblemente pudieron haber actuado, y que en este caso vemos que son reales, no es que solamente es una cuestión mediática. Secuestraron, y de hecho nosotros tenemos las imágenes también de la salida de los detenidos, después vamos a estar mostrando seguro, los detenidos, hay mujeres, hay hombres, y cajas que fue secuestrando, la brigada de explosivos, la policía federal. Así que, el secuestro estuvo, las detenciones están, y las pruebas son contundentes. Seguramente puede haber alguna información oficial al respecto del trabajo de Sebastián Domenech. Vamos a regresar con vos en un ratito. Seba, un abrazo.